Bueno hay gente que acabamos de llegar del campo y nos ha llamado, nos ha llamado la Mari que pasamos por el radio y nos dice, aquí nos han traído algunos animales o algo, nos han traído una caja con bujero, vamos a ver lo que es. Solo melón. Solo melón. Solo melón. Madre mía. Oh, esto sí. Así sí. Esto sí podemos comer. Esto sí, esto sí podemos. Verón y sandía. Madre mía, miren qué pedazo de sandía. Las pegatinas ahora, Manuela, tú te vas a pegar pegatinas. Ahora te voy a poner pegatinas por todos lados. Madre mía, qué pedazo de... Escucha qué buena pinta tiene. Oh, qué bueno. Melónico, nene. Pinta sapo. Madre mía. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es de un amigo mío de Córdoba. él se llama Antonio Cáritas es carguero lo conozco de lo conozco de Rocío él está aquí en mi casa y aparte, ya os digo él le gustan mucho los cargos los aficionados son los cargos ¿esto será así? ¿no es verdad? si, pone para arriba ¿por donde se abre? ¿por aquí? ¿por allá? a ver si no, no, no no, no, no Madre mía, tantos papelitos, como nos vamos a divertir ahora Mira la cara Madre mía, que pedazo de sandía macho, que buena pinta tiene todo Esto sigan, pero, esto vamos Esto si podemos comer, no, vamos a comer todo Esto no pasa nada Bueno, muchas gracias Nos llevaremos alguna para mañana, para mañana para la pista Mañana por la mañana iremos a Humilladeros, a debutar, vamos a ver como se nos da Yo ya lo tengo claro Y no es porque voy a ganar Pero bueno, echaremos ahí un buen día y eso, un ratillo y ya está Gente, siempre siempre para arriba Y Antonio, un millón de gracias por esto Gracias, nos esperamos Siempre para arriba ¡Gracias! ¡Gracias!